¿Es peligroso comer huevo? ¿Será que todos estos años en Dr. Veller nos hemos equivocado recomendándole este alimento? Según un artículo que salió en el Comité de Medicina Responsable por Internet, parecería que sí, que el huevo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y les voy a leer textual lo que dice para no equivocarme en ninguna palabra y luego les voy a explicar. Comer huevos aumenta el riesgo de morir por enfermedades cardíacas, según una investigación publicada en Circulation. Los investigadores compararon el consumo de huevos y colesterol y los niveles de colesterol en sangre con la muerte por enfermedad cardiovascular en más de 27.000 pacientes. Comer un huevo al día aumentó significativamente el riesgo de morir por una enfermedad cardíaca. Estos hallazgos respaldan la limitación de la ingesta dietética de colesterol para mejorar la salud del corazón. Esto es lo que dice el Comité de Medicina Responsable en Internet y cita un artículo que enseguida les voy a mostrar y les voy a contar por qué creo que esto es un error, que están equivocados. Y no solo les voy a mostrar cómo está hecho y por qué es un error este artículo, sino que les voy a dar mi opinión final luego de haber investigado esto. Esta charla no solo te va a afianzar tus conocimientos sobre el huevo como alimento fundamental, sino que también te va a abrir los ojos para que nunca leas un artículo en la parte del resumen, sino porque en la letra chica están los detalles importantes. Y es eso lo que te voy a mostrar. Este artículo que estás viendo ahora en pantalla de Circulation es un estudio que a mi entender tiene errores. Después te voy a mostrar que el artículo en realidad no dice que comer huevos comprobadamente aumenta el riesgo de enfermedades, sino que dice que se asocia. Y yo te voy a explicar qué significa eso. Pero para mí tiene errores que no lo podemos considerar como un estudio definitivo. El primer error. Ellos tomaron más de 27.000 pacientes. Así es. Y les entregaron un cuestionario. Ese cuestionario tenía 276 alimentos y bebidas y decía lo siguiente. ¿Cuál de todos estos alimentos y bebidas y en qué cantidad consumiste en el último año? Y ahí viene mi primera pregunta. ¿Vos te acordás lo que comiste hace un mes? Hace una semana, hace 10 días. ¿Por qué yo no? Imagínate esos 27.000 pacientes. Si lo hicieron en base a este cuestionario, como así lo hicieron, entonces la información que recabaron va a ser inexacta, porque las personas no recordamos correctamente lo que ocurrió en los últimos 12 meses y en especial lo que comimos. Por ejemplo, yo sé que eventualmente cada dos o tres días desayuno dos o tres huevos. Ahora lo hago todos los días. ¿Cómo marco ese cuestionario? ¿Cuántos huevos comí en realidad al año? Es muy difícil de que esta información sea exacta y si la información que recabaste no es exacta, entonces el resultado no va a ser exacto. Para mí el primer error por el cual este estudio no puede afirmar lo que dice el comité. El segundo. En este estudio el cuestionario no distinguía entre los diferentes tipos de huevo, es decir, no distinguía si el huevo era cocido, si el huevo era escalfado o si los pacientes comían huevo frito. Ni siquiera distinguía si era un omelette al que le agregaron jamón, al que le agregaron sal, panceta o lo fritaron. Entonces este es un grave error. Nosotros hemos hablado de las ventajas del huevo innumerables veces y yo te lo voy a nombrar enseguida. Te voy a contar cuáles son sus nutrientes, su forma de cocinar y su dosis. Y allí te voy a explicar que el huevo frito es un alimento poco saludable porque los aceites vegetales, salvo el de oliva, por ejemplo, son aceites que al fritarlos liberan radicales libres, se oxidan, esto te inflama y además esas grasas llamadas grasas trans van a producir que tu cuerpo se inflame. Y esto, si tenés el colesterol alto u otras enfermedades, te predispone a enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿por qué culparle al huevo y no a la forma de prepararlo, por ejemplo? Este es un segundo error que yo considero para afirmar lo que estamos afirmando. El tercer punto. Si bien yo no pude obtener el cuestionario entero, entiendo que en las conclusiones o en la discusión del estudio que investigué, no se nombra, por ejemplo, como importante el consumo de azúcar, de ultraprocesados, de sal, de gaseosas. Entonces, fíjate qué importante esto. Imagínate que en el grupo que comían huevos al mismo tiempo consumían mucho más azúcar o consumían mucho más ultraprocesados. Entonces, obvio que se van a morir más si el azúcar hace mal. Entonces, es un tercer error que encuentro. El cuarto error es ejercicios. Ese cuestionario les indagaba sobre si las personas hacían ejercicio. Te cuento yo lo que pasa en mi consultorio. Cuando los pacientes vienen, yo les consulto. ¿Y usted hace ejercicio? Sí, doctor, yo hago ejercicios. Es decir, en el cuestionario hubiese marcado sí. Y me dicen camino dos o tres veces por semana, 15, 20 minutos. Y cuando yo les pregunto con qué intensidad, me dicen despacio, tranquilo, paseando con mi pareja. Si bien caminar puede ayudar a la salud, caminar recreativamente ayuda más a la mente que a la salud muscular. Para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, tienes que entrenar la fuerza o el ejercicio cardiológico que haces tiene que ser intenso. Estas caminatas son mejores que nada, pero no van a disminuir tu riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y es ahí donde yo me pregunto. ¿Distinguieron los tipos de ejercicios que hacían las personas? Porque si en el grupo de que comían huevo, en el cual se asoció a más riesgo, hacían menos ejercicio que en el grupo que no comía huevo, entonces obvio que se van a morir más en el grupo huevos. El quinto punto. Fíjate cómo en el mismo estudio dice lo siguiente, que es muy confuso y que prueba todo lo que yo te digo antes. El estudio dice hemos conseguido asociar que consumir 50 gramos al día se asoció con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares de manera importante en Estados Unidos, de manera muy poco importante en Europa y sin ningún cambio en pacientes que vivían en Asia. Y ahí yo te pregunto por qué las personas que comían huevo en Estados Unidos se morían más y las personas que comían huevo en Asia no se morían más. ¿Será que la culpa es del huevo o la culpa es cómo los americanos cocinan el huevo? Que hacen desayunos, por ejemplo, con huevo, con bacon, fritos, con jamón, con gran cantidad de sal, que comen gran cantidad de ultraprocesados, que están estresados y los asiáticos será que comen más saludable. Entonces, ¿por qué culparle al huevo si parece haber otra razón que es la que está aumentando el riesgo cardiovascular? Y esto se puede ver en la palabra asociación, que ya te voy a contar lo que significa. Número 6. Esto no está en el estudio, pero yo te lo he contado múltiples veces. El colesterol en sangre, el colesterol que te va a hacer mal, el LDL, no se relaciona fuertemente con el colesterol que consumas. Dicho esto, el huevo es un alimento que tiene mucho colesterol, pero cuando vos consumís el huevo y llega a tu intestino, por más que hayas consumido mucho, ese consumo excesivo de colesterol en la mayoría de los casos no va a aumentar el colesterol en sangre, es decir, no te va a dañar. ¿Sabes quién controla el colesterol de tu sangre? El hígado, modificando la forma en la que absorbemos y produciendo colesterol por sí mismo. Y esto tiene que ver con nuestra genética, con otros tipos de alimentos que consumimos y con muchas otras razones. Es decir, hace ya un tiempo que sabemos que el colesterol dietético no impacta de manera significativa, en la mayoría de los casos, en el colesterol en la sangre. Entonces, ¿por qué nuevamente le estamos culpando al huevo si parece que el problema está en el hígado y en otros factores del metabolismo? Número 7, asociación. Este estudio dice claramente en la discusión y en las conclusiones que ellos pudieron asociar el consumo de huevo, según ellos, con el aumento de riesgo cardiovascular. La asociación en medicina, en estadística, no quiere decir que la causa de que se murieron más fue el huevo, sino que podría existir una asociación. Es decir, es una hipótesis para luego llevar a cabo estudios de mayor complejidad, estudios experimentales donde se toma un grupo de personas y otro grupo de personas. A este grupo le damos tres huevos por día durante varios años y a este grupo no le damos huevos. Estas personas y estas consumen por el resto todo igual, hacen la misma cantidad de ejercicio, tienen las mismas enfermedades. Así es como se hace un estudio serio que pueda llegar a conclusiones donde haya causalidad, es decir, donde el huevo sea el causal de que las personas fueran más. Este, en cambio, es un estudio de observación donde no podemos comprobar que el huevo sea el culpable. Por eso está mal afirmar que el consumo de huevo aumentaría el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y esto es el último punto. Hay otros estudios que muestran, por ejemplo, todo lo contrario, que consumir huevo cuida el corazón por las grasas buenas. Hay otros estudios que dicen que el huevo no hace ni mal ni bien y hay otros estudios que dicen que el huevo hace mal. Entonces, ¿a quién creerle? Bueno, a los estudios más serios, a la mayor cantidad de evidencia y en especial cuando tiene fundamento fisiológico. Antes de terminar, veamos mi opinión y un resumen rápido sobre lo que pensamos en Dr. Beler sobre el huevo. Primero, el huevo tiene grandes nutrientes. En solo 70 calorías que tiene un huevo, hay grandes cantidades de vitamina B, recordá, para el cerebro, vitamina A, recordá, para la piel, luteína, ceasantina, recordá, para el ojo, vitamina D, recordá, para la inmunidad, para el fósforo, para el calcio, para los huesos duros. Y te digo más, en pocos alimentos como en la naranja, como en los pescados y el huevo consumimos vitamina D. Pocos alimentos tienen vitamina D y en especial pocos alimentos tienen tanta vitamina D como el huevo. Recordá que la vitamina D viene del sol y que a partir de los 60 a 65 años producimos menos. Entonces el huevo es un alimento fundamental en ese sentido. Recordá que también el huevo tiene gran cantidad de proteínas, pero no cualquier proteína. Las proteínas que tiene el huevo se pueden comparar prácticamente con la de la leche materna. Es decir, están completas de aminoácidos, tienen los aminoácidos esenciales, aquellos que nuestro cuerpo no puede producir. Es decir, además de tener grandes cantidades de proteínas para construir músculo, para que tus células funcionen, para que tu cuerpo se desarrolle, tienen los mejores ladrillos que podríamos consumir en la naturaleza. Entonces el consumo de huevos, en especial para los que entrenan, por ejemplo, para los que van al gimnasio y quieren desarrollar músculo, es fundamental. Ahora, el huevo ya te dije contiene mucho colesterol, pero ese colesterol probablemente no te aumente el colesterol sanguíneo. Y ahí ustedes dirán, doctor, usted está diciendo probablemente y si me aumenta. En pacientes que tienen el colesterol alto o algunas condiciones genéticas especiales, tal vez consumir huevo no sea lo ideal, pero estos pacientes tienen que individualizarse. Es decir, tienes que ir a tu médico y preguntarle. La mayoría de nosotros, en especial cuando llevamos una vida saludable, podemos consumir huevos. Y ahí viene la pregunta huevos en qué dosis, doctor? Un huevo por día sabemos que es saludable y hasta uno a tres huevos por día, acompañado de una vida saludable por lo demás ejercicio, buena alimentación, control de peso y demás, puede incluso ayudarte a tener una vida más saludable por dos cosas. Uno, las proteínas del huevo te mantienen saciado. Cuando vos comes un huevo a la mañana de desayuno, acuérdate, no frito, cocido. Esas proteínas duran más en tu panza y duran más en tu intestino. Vas a tener menos hambre y vas a consumir menos comida chatarra. Es probable que el huevo por su baja cantidad de calorías y su alto poder saciante incluso te ayuda a perder peso. Pero el huevo además tiene otros tipos de grasas que se llaman grasas monoinsaturadas. Estas grasas podrían colaborar incluso a la disminución de los triglicéridos. Es decir, el huevo por donde lo mires es un gran alimento y no debemos desaprovecharlo. Y ahí viene la pregunta doctor. Existen varios tipos de huevo, el huevo blanco, el huevo de campo, el huevo marrón. ¿Cuál es mejor? Entre el huevo blanco y el huevo marrón parece no haber diferencia. Podés elegir tanto uno como el otro sin ningún problema. Ahora parecería, y esto no está comprobado, que los huevos que provienen de gallinas que fueron alimentadas por pastoreo, es decir, gallinas de campo, contienen más proteínas, contienen más vitaminas que aquellas gallinas que son encerradas y alimentadas artificialmente. Entonces mi recomendación huevos de campo. ¿Cuántos? Uno al día. Uno a tres al día dependiendo si entrenas o no. Y por último, por más que lo hagas hervido, el huevo no es saludable si le agregas jamón o panceta llamada también bacon. Esto aumenta el riesgo de cáncer de colon o en otros incluso también se nombra un poco el riesgo de cáncer de colon. ¿No será porque estamos comiendo mucho jamón o bacon acompañado con el omelette? No le agregues sal porque recordá que aumenta la presión arterial. No los consumas con ultra procesados o bebidas endulzadas con azúcar porque eso aumentará el riesgo y la culpa no tendrá el huevo. Como resumen, el huevo sigue siendo un alimento saludable para la mayoría de los seres humanos. Si tenés un caso especial o particular de una enfermedad particular, en ese caso consultale a tu médico. Pero mientras tanto, que viva el huevo y que vivan los alimentos naturales porque de esta manera viviremos más y mejor. Ahora quiero pedirte algo. ¿Cuál es el siguiente tema que querés que hagamos para la próxima charla? Dejanos en los comentarios para que así podamos seguir llevando salud a cada una de tus casas y también contanos desde donde nos seguís. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.